¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Beus FC. En la primera mitad de la charla con Petya Millatovic, repasamos sus orígenes en Montenegro, la Guerra de los Balcanes, su despunte en el Partizán y su fichaje en 1993 por el Valencia. Después de dos primeras temporadas impresionantes en las que se hizo el líder del equipo, llegamos al verano de 1995, después de la derrota contra el Depor, en la final del agua y con un cambio muy importante en el club. El nuevo entrenador iba a ser Luis Aragonés. Arrancaba de esta forma la mejor liga de la década para un Valencia con Millatovic en plan estelar y que acabó con 28 goles aquella temporada. Vamos a explicar por qué la gente, entre otras cosas, te quería mucho. Temporada 95-96. Llega Luis Aragonés. Una de las preguntas que me han dejado para ti es A. ¿Cuál ha sido el entrenador que más te ha marcado? Y B. ¿Por qué ha sido Luis Aragonés? A. ¿Qué hizo Luis contigo para tocarte ya ese chip que decías del on-off? Ponerte on y al 500% ese año. Luis Aragonés, yo lo he dicho en muchas entrevistas, yo aprendí de todos los entrenadores. Siempre puedes aprender si quieres. Cada entrenador tiene alguna cosa, bueno, algunos tienen muchas cosas y por eso son grandes, pero aunque un entrenador que no ha tenido mucho éxito, pero siempre tiene algo, pues siempre puedes pillar algo de él. Entonces yo aprendí de muchos, pero el que me marcó como personaje, como entrenador, como exfutbolista, como inteligente, como psicólogo si quieres, ha sido Luis Aragonés. Por eso yo digo siempre, si tengo que decir uno, pues que sea él, ¿no? Y es verdad. Y es verdad. ¿Por qué? Porque tenía algo que era diferente, diferente en el trato, ¿no? Pues te miraba así, te transmitía mucha confianza. Te miraba así. O sea, es como diciendo, mírame aquí los ojos y siempre te hablaba de usted, siempre usted, ¿no? Y no había manera de sacarlo de ahí, ¿no? Y a mí tenía un poco de esto, esta picardía de ser un poco como bandido positivamente hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso a mí me gustaba mucho, ¿no? Entrenamientos, ya sabía, tenía un toque de balón también porque tenía mucha calidad como futbolista, entonces ya entendía muy bien, sobre todo, los jugadores creativos, los entendía muy bien, ¿no? Y a mí me gustaba charlar con él, me gustaba hablar con él, me gustaba, bueno, y después cuando me marché me apoyó también en mi decisión, me apoyó futbolísticamente hablando, diciendo, bueno, pues no te preocupes, yo te voy a apoyar, tú no estás haciendo nada, lo que no haría cualquier otro en tu lugar. Y bueno, y me encantó el primer contacto que tuve con él, primer contacto con él. Cuéntamelo. El verano, nosotros teníamos como una presentación. Sí, el trofeo naranja. No, no, pero antes, 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 en el Hotel Valencia Palace. 95, año 95. Eso, eso. Y ya teníamos eso en ser, para decir una hora, a las doce y media, una, verano, yo llegaba siempre antes, porque me gusta llegar antes y puntual, y yo estaba, entra en el hotel, había un bar ahí a la izquierda, y yo estaba ahí tomando una Coca-Cola, esperando, ¿no?, que vengan todos y no sé qué. Y de repente entra él y, y profe, paredes, entra Jesús Paredes y él, y tal. Y uno de estos camareros me dice, bueno, ya viene míster, ¿no?, y yo digo, vale. Y luego tuve duda, digo, si era ahí saludarle al entrar, así serio, con estas gafas, o sea, caminando, no sé qué, Jesús Paredes detrás, yo digo, no me voy a acercar, luego lo veré, luego lo veré, tal, y nos conocemos y tal y cual. Parece ser que alguien, dos o tres minutos, parece ser que alguien le dijo, pues, están varios jugadores ahí en el bar y tal y cual, y él entra, y yo estaba en la barra, y él me ve y directamente hacia mí, así, pum, 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 pum. Y yo me giro así, dice, buenas, digo, buenas, ¿cómo está usted?, me dice a mí, yo digo, muy bien, ¿y usted?, muy bien, yo digo, yo soy Miatovic, como presentarme, ¿no?, pues, él dice, yo, y empieza el speech este, se me acerca así, a dos milímetros. Yo sé perfectamente quién es usted. A mí me han dicho que usted es un gran futbolista, yo le conozco, le he visto jugar, me han dicho que es líder, que no tiene miedo, no sé qué. Yo le quiero decir algo a usted, digo, dígame, míster, a usted le voy a exigir más que a nadie aquí, le voy a pedir más que a nadie, a lo mejor le voy a criticar más que a nadie, ¿usted está preparado para eso? Me dice, digo, y yo le contesto, evidentemente, digo, yo, preparado para esto y más, así que, muchas gracias. Muy bien, y se va. Y se va, se va, se va, ¿cómo? ¿Sabes cuándo viene un lunático ahí? Y yo, y él marchando, se digo, madre, este primero, ya tenía información de él, no sé qué, yo te digo, primero tiene un par de wow tremendos, ¿no? Luego eso de, de exigirme, pues a mí me gusta que me exigen, porque eso quiere decir que cree en ti. ¿A quién exiges en la vida? ¿Quién pides algo? Pides de algo, de alguien sabiendo de qué se puede dártelo. Si no sabes que no te lo puede dar, ¿por qué le pides? ¿Por qué le...? Entonces, yo le he leído esto como diciendo, bueno, este me va a apoyar, con este voy a triunfar, con este voy tal, y ahí empieza tal, y mi relación perfecta. Es que vinimos a Madrid el año pasado justo, y entrevistamos a Jesús Paredes, y nos contó que en alguna ocasión, en algún partido, que además habías destacado, y habías jugado bien, y habías metido dos goles, que llegabas al vestuario, y Luis te pegaba una bronca de tres paredes de narices a ti, después de haber hecho un gran partido. Sí, pero luego unas veces me lo explicaba por qué, y tenía toda la razón. Y él me decía, pues, porque yo también, cuando pasaba eso, yo delante de los futbolistas, delante del grupo, nunca quería faltar respeto a nadie, pero luego yo le cogía y decía, míster, pues... Vaya bronca me has metido. No, no, ya se ha pasado un poquito, ¿no? Y él me decía, pues sí, pero bueno, le tengo que criticar a usted, porque si le critico a usted, ya sabemos todos que eres el mejor jugador, entonces los demás, nada más de mirarlos, van a obedecer, y tenía toda la razón. Por eso yo acepté más o menos este juego, ¿no? Sí, la dinámica. Él sabía pasarse, eso sí. Él sabía cuando empieza a acelerarse, de bueno, pues para, para, para. Pero es un fenómeno, un fenómeno, un fenómeno. Es como un entrenador típico balcánico, eso muchos los jugadores de básquet también lo dicen, que ese perfil de, como de, de sargento bueno, ¿no? Que te pone firme, te pone con orden, pero que sabe manejarte, y eso también era muy típico, prácticamente en todos los deportes también de allí. Sí, 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 porque sabes que hay, hay, él era entrenador, ahora te digo, primero, sus entrenamientos y su metodología de trabajo eran muy interesantes, ¿no? El trato de balón y tal. Sí. Él cuando tenía a los jugadores con mucha calidad, por ejemplo, Fernando era un jugador que sabía todo con la balón, era un fenómeno. Pues me tenías a mí, varios jugadores más ahí que tenían trato de balón, con ellos, con nosotros, él más hablaba, ¿no? Más, porque sabía que lo de enseñarnos y tal, pegota y tal, ya lo dominaba. No solo nos cargaba mentalmente cuando decían, eres el mejor, no sé qué es y tal. Y eso, con los que tenían menos trato de balón, con ellos sí que trabajaba, cosas específicas, ¿no? Más táxicamente, sí. Porque Luis es muy listo. Y siempre decía esta frase, fútbol es de los listos. Sí. Y fútbol es de los listos. Y mira, pasando todo este tiempo y viendo cómo va el fútbol, y tenía toda razón, fútbol es para los listos. Y ser listo no es solo tener mucha calidad, sino también hacer algunas cosas que quizás no son tan populares, pero esto es ganar el partido, ¿no? Yo le quería mucho, yo le quería mucho. Es una curiosidad que luego con el tiempo acabas coincidiendo con Romario también en ese vestuario, justo el hombre que no había venido en el 93, vienes tú. Luis con Romario tuvo también las suyas, ¿de acuerdo? Sí. Si algún día hablabas con Romario le preguntaremos. Esa temporada le metéis un 4-3 al Madrid en las primeras jornadas y en la segunda vuelta os lo creéis, os lo creéis, que podéis ser campeones, os creéis que tal. Luis siempre decía lo de los últimos 10 partidos, ¿te acuerdas? Que los últimos 10 partidos hay que estar en la pomada, en la pomada, y estáis en la pomada, ganáis partidos, y hay un partido contra el Barça, que ayer por la noche preparando esto vi otra vez el vídeo, cuando te cambian, que haces como un gesto diciendo, madre mía, la ovación. Y ya todavía es un hombre importantísimo para nosotros y vamos a hacer todo lo posible porque se quede, y además lo debemos de saber cuanto antes mejor. Lo que pasa es que a veces en fútbol es difícil y lo que sí tenemos que trabajar, por si se nos marchase, que espero que no, ¿no? Hemos jugado muy bien, hemos hecho un partidazo, no hemos dejado que Barcelona juega que toca, y bueno, hemos salido muy concentrados desde el principio. Sabíamos que queríamos ganar el partido porque esos tres puntos significan mucho para nosotros, y por fin los hemos conseguido. A nivel personal también tengo que estar muy contento por jugar bien y por marcar dos goles, ¿no? Pero yo creo que más importancia tiene el equipo, y como que hemos ganado tres puntos importantes, tenemos que estar todos muy contentos. Sí, sí, sí. Flipaste el dolor. Me acuerdo muy bien de aquella temporada. 4-1 contra el Barça. Porque empezamos muy fuerte con él, estábamos en un ambiente perfecto, un equipazo también, ya sabíamos lo que queríamos, ganando los grandes. Ya sabes, cuando ganas los grandes, luego entramos en una pequeña crisis de resultados, tal, pero él con su tal lo superamos, y luego estábamos muy bien en la recta final, ¿no? Yo me acuerdo también, aparte del partido contra el Barça, cuando ya... Al Atlético allí, con gol de Poyatos. Atlético aquí, y eso también es una cosa curiosa, ¿no? ¿Cómo me motivó él para este partido? Cuenta. Es que, mira, es que era un fenómeno, de verdad. Mira, muy listo. Él conocía a cada jugador donde hay que picarle, ¿no? Para motivarle. Luego ya puede salir la cosa bien o mal, ¿no? Yo tenía un compromiso en Belgrado, un partido amistoso que hemos jugado, porque podíamos jugar algún partido amistoso en el año 95, temporada 95, 96. Sí. Era ya 96, prácticamente. Sí, 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 sí. Y era partido miércoles, nosotros jugábamos sábado, creo, contra él, ¿eh? Yo me tuve que quedar un día con cosas personales y le llamo y le pido si puedo viajar directamente de Belgrado a Madrid y esperar el equipo aquí, ¿no? Porque el equipo venía viernes por la noche. Y él dice, no hay ningún problema, no hace falta que vengas en Valencia, pues tú esperas en el hotel de concentración y tal. Ya llegué viernes por la mañana. El equipo viene viernes por la noche, todo perfecto, todo fenomenal, Atlético de Madrid, el único rival nuestro hace el año. Sí, 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 sí. Y yo, ok, todo perfecto, pues me voy a dormir, día siguiente por la mañana, él no practicaba eso de desayunar todos juntos. No, no, no. Te traían desayuno en la habitación si quieres, ¿no? Pero como yo no me gustaba dormir, ni no soy muy de dormir y tal, pues yo bajé ahí abajo y tal, y la encuentro por ahí y él me mira y dice, ¿Has leído el Marca? Digo, pues no. Ajá. Bueno, ¿y qué tal tu relación con Antic? Con Radomir. Con Radomir. Yo digo, muy bien, pues es como si fuera padre para todos nosotros balcánicos. Es un hombre que ha triunfado aquí, impresionante, es como nuestro ídolo, ¿no? Dice, bueno, pues ¿dónde vas ahora? Digo, pues voy a subir en la habitación un poquito y tal, pues... Te traigo el periódico, me dice. Pío, digo, este se ha vuelto loco porque jugamos contra su exequipo, digo, ya presión, ya, 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 preguntándome si he leído el Marca, cómo me llevo con este, digo, pues, que este... Decía, bueno, míster, jolines, que, ¿sabes, tal típico de fútbolista? Sí, sí, sí. Llego ahí y quince minutos después toca la puerta, abro él, me dice, léete la entrevista de Antic y luego hablamos en la hora de comer. Ah, digo, vale. Yo cojo el periódico y digo, leer ahora entrevistas, pero por algo me lo dice, ¿no? Sí, sí. Y abro y tal, y bueno, una entrevista muy buena porque Atlético, de verdad, aquel año ha hecho un gran año, no sé qué. Y bueno, muchas preguntas sobre Atlético y su Antic contestando y hay una pregunta, que me acuerdo ahora, ha pasado mucho tiempo, le preguntan, bueno, pues Valencia es el único, como único rival de este año, buena plantilla, no sé qué, de quién teme, no sé qué, no sé cuánto. Y él empieza, pues sí, Valencia, no sé qué, boom, 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 Fernando Gómez es muy buen jugador, Salenco, no sé a quién nombró más y a mí no me nombra. Y creo que el periodista le pregunta, bueno, y Miato, y yo decía, bueno, pues Miato es un buen jugador, pero yo he dicho a quién temo, no sé qué, como, como, haciéndome un poco como, bueno, Miato, esta tarde, nada. Y yo, mira, ¿sabes? Te calentaste, ¿no? Digo, ¿por qué lo he hecho? Tenemos buena relación, es un buen fenómeno, pero a lo mejor, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor piensa, sí, yo qué sé, no importa, no importa. Y en la hora de comer, él me mira, yo mirándole, y él me dice, hemos hablado, con la mirada, me dice, así, como, lo has leído. ¿Has leído, no? Y yo digo, sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y yo, te lo juro, eso lo saben todos los compañeros, él, bueno, no lo pueden, él ahora no está entre nosotros, y yo le digo, pues, hoy, dos, dos goles, como, dos goles y ganamos. Bueno, pum, empieza el partido, por eso yo cuando entra el primer gol, yo me giro hacia él, digo así. Haces uno, haces uno. Y luego, según sé. Así que... Valencia, Piola, tocará en la izquierda, Fernando, de primera para Miljatovic, ahí está Pecha Miljatovic, delante de él, Santi, va a encarar el uno contra uno, Miljatovic, mete el centro, y el gol en propia meta. Ha tocado Santi de cabeza, y el gol en propia meta, jugada de auténtica desgracia para el Atlético de Madrid, centro de Miljatovic, toca el balón, creo que en la cabeza de Santi, y despista por completo a Molina, que no tiene tiempo para la reacción, y el balón se pierde directamente dentro del marco del Atlético. Sí, había jugadores en el segundo palo para entrar, ahí vemos a Miljatovic, mete el centro, el balón tropieza en la cabeza de Gelli, creo que es Gelli, Santi es el que estaba delante, pero es Gelli el que tiene la mala suerte de que el balón le pegue en la cabeza, despista por completo a Molina, y lo que en un principio era un centro, al segundo palo, se convierte en un disparo colocadísimo a la mismísima escuadra, donde no puede llegar Molina, el partido se complica, en una jugada de desgracia para el Atlético de Madrid. Sí, bueno, le está poniendo... Estará diciendo por dónde lo va a tirar. Allá va Miljatovic, preparado para golpearlo, hará con la pierna derecha. Molina bajo los palos, encara Miljatovic, lanzamiento, gol del Valencia, gol del Valencia, Pecha Miljatovic de penalti, minuto 10 y medio de la segunda parte, el Valencia se pone por delante en el marcador, otra vez cobra vida el equipo de Luis Aragonés, Atlético de Madrid 1, Valencia 2, marcó de penalti Miljatovic, gol número 24 del jugador Monteverino en la liga, y se va a producir el segundo cambio en los finales del Valencia. Yo te digo, no existe, por lo menos en mi trayectoria, y he trabajado con muchos entrenadores, no he tenido uno que mejor sabe motivarte, pero con poca cosa, no es que tiene un motivación, siéntate aquí, ahora te hablo media hora, no, 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 comentario, y tú, ¿qué pasa? Como si estás en la calle, hombre, y así, era un fenómeno. Si dura esa liga dos partidos más, la ganáis. Sí, pues mira, la última jornada se decide, nosotros ganábamos, nosotros ganábamos, nosotros éramos campeones en media hora, porque Atlético de Madrid perdía aquí, no, Atlético de Madrid empataba y nosotros ganábamos al Vigo, Sí, y en esta media horita, me acuerdo, un gol mío también de falta, creo, o no, no de falta, un gol mío en Vigo. Tornem la conexión a Vigo, gol, 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 gol de Miljatovic, al minuto 43, cuando erraba la oportunidad al azar del Vicente Calderón, se avanza en el marcador el conjunt valencianista, gracias al gol de Peja Miljatovic. Esta es la secuencia completa, el dubte de Toni Prats, que no mira de fer penal, y finalmente Peja Miljatovic a Porto Buida firma el gol número 21 del seu conte particular, Jordi Carrascosa. Y en quina ràbia ha votado toda la banqueta del Valencia y se n'han anat a abrazar los seus jugadores. Fernando ha demanado al público que continúe animando, porque es que el Valencia ha de cumplir con la seva obligación, que es guanyar este partido. Sí, puede ser, puede ser, 0-1. Y luego cuando Atlético empieza a marcar goles, nos empata el Vigo. Sí, os lo dicen por la radio y tal, y bueno, pues se queda corto. Pero bueno, buen año, buen año. Sí, es que son dos años que la gente piensa, pues llega el momento que yo creo que mucha gente estará esperando también que comentemos, y es la salida del club. Que claro, no se produce en verano del 96, eso ya era una cosa que se venía cocinando, creo que desde el mes de febrero, febrero, marzo, que ya hay un momento en el que Real Madrid te contacta y te dice, bueno, tal, y pasa lo del recontrado. Bueno, Real Madrid pocos días antes del partido contra el Barça. Sí. Que era fecha... ¿Qué fecha era lo de Barcelona? Final de febrero, principio de febrero. Por ahí. Sí. Y el Barça, un mes prácticamente antes, porque vino una persona un día reuniéndose con mi abogado, hablando de que Cruyff me quiere para el proyecto nuevo. ¿Para el Barça? Sí, el Barça se puso en contacto conmigo, no directamente conmigo, sino con mi abogado, con la idea de ficharme para el año próximo por el proyecto nuevo, porque parecía ser que Cruyff le gustaba mucho mi estilo de juego, ¿no? Entonces, nosotros hemos mantenido... no nosotros, mi abogado ha tenido... ha mantenido relación, conversación, mejor dicho, con la gente del Barça, incluso tocando las condiciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué todo eso? Porque yo había renovado el contrato un año antes con el Valencia, Paco Roch, renovamos el contrato y estaba muy contento. Lo que pasa es que a mí, una vez subcampeón de Copa, una vez subcampeón de Liga, yo ahí ya empezaba a pensar, aquí solo voy a ser subcampeón, ¿no? Entonces ya entramos en conversaciones, ¿no? Con el Barcelona en este caso, bueno, un año antes, y Madrid prácticamente entra en el último momento, ¿no? Y yo ahí pues tuve que tomar decisiones. La única cosa, yo creo que la gente está enfadada conmigo por lo de las peñas. Yo ahí dije, pues no voy a marchar y no sé qué, no sé cuánto, porque ¿qué otra cosa podía decir? ¿Sabes? ¿Por qué digo ahí? A ver, yo me pongo en tu situación y tampoco sabría muy bien cómo salir de esa situación. Es que es difícil, es difícil. Si dices, me voy, pues ya queda fatal, como faltando mucho. Si dices, pues no me voy, pero luego el único problema mío, y por qué la gente, pues al final se enfadó tanto, el único problema mío de que se filtra mi contrato públicamente. Sí, de hecho lo hizo García en la COPE, me parece. García lo hizo, sí. Sí, habló, por cierto, vine a hablar con García hace tres, cuatro años aquí en Madrid, justo se acordaba mucho de aquello. Se acordaba mucho, evidentemente, de que sabían, eran conscientes de que en cuanto saliera todo, pues iba a haber lío. Sí, sí. Y lo hubo, porque Paco Roach no se cayó en ningún momento. Sí, Paco después, mira, Paco, no te digo, Paco ha sido un gran presidente, te lo digo yo, porque él tenía una visión, él tenía este carácter también, estas ganas de hacer Valencia campeón grande, y lo hizo, ningún problema, fichó grandes jugadores, y él quería conmigo, pues, conseguir fichar varios jugadores más y hacer un equipo campeón, y era una cosita, y tenía mucha energía. Yo a Paco, luego terminamos mal, ahora estamos bien también, pero yo le quería mucho como presidente porque él tenía esta energía de, sabes, vamos, vamos y vida, y él quiso, él, él, por parte del club, como presidente, hizo todo posible e imposible para... ¿Para qué te quedases? Pero no ha podido ser porque yo he tomado la decisión de marcharme, por ganar títulos, nada más, no por otra cosa, porque si buscaba otra cosa, pues me quedo en Valencia toda la vida. Pero quería ganar, quería ir a un equipo más competitivo, ganar títulos, y luego los conseguí, menos mal. Y Paco ha hecho todo lo posible, estaba en mi casa ofreciéndome muchísimo más dinero que el Madrid para quedarme. Ha hecho, de verdad, todo lo que pudo hacer, pero no era culpa suya, ni mucho menos. Eso pasó con 27 años, tú tenías 27 años, ahora casi tienes el doble. Estás ahí, rozando, el año que viene, me parece que es. ¿Habrías hecho algo diferente? A nivel de cómo explicar algo que sabías que inevitablemente a la gente le iba a doler, porque lo hemos comentado anteriormente, o sea, le dolió tanto a la gente y hubo tanto odio posterior, porque hubo mucho amor previo. La idea que teníamos nosotros en un principio, originalmente, que luego se salió el contrato, cuando se filtra ya no se puede hacer. Se filtra el contrato y por eso empieza en tal, la idea era, pues eso, comprometerme, terminar la temporada como la terminé. Yo la terminé igual, metiendo goles, aunque toda la gente me silbaba, no pasaba nada. Yo tenía mi plan, 28 en la liga y otros en tal, unos 30 y pico goles. La idea era, pues, comprometerme, tener una copia de contrato, pre-contrato yo, otra copia de Madrid, se pagaba la cláusula, que era 1.200, que era una cosa... Era un poco más, 1.400 y pico. Una locura. Lo máximo que se había pagado. Lo máximo que se había pagado en la historia de fútbol español. Y yo, teníamos la idea de hacer, bueno, después de temporada, pues, hacer un comunicado, una rueda de prensa y decir que me marcho porque quiero ganar títulos, no sé qué. Se paga una cláusula, Valencia, pues, económicamente, pues, tiene tal. Y explicar bien, pues, quiero ganar títulos porque aquí dos años subcampeón, quiero un poquito más y tal. Y, bueno, la gente se enfadaría, pero no tanto creo, ¿no? Sí. A final de temporada. Pero, claro, se filtra mi contrato y García no me quiso decir. Luego me lo dijo, como lo conseguió, pero no me lo quiso decir durante varios años. Luego me lo dijo, luego me lo dijo. Así que, mira, ha sido una, bueno, una cosa, una situación desagradable, muy desagradable, pero no era la idea de enfadar a nadie, sino solo explicar al término de temporada por qué me voy, ¿no? Y estás en tu derecho, ¿no? Pues, quieres crecer, quieres crecer como futbolista. No crecer tanto como ganar títulos porque... Sí. Es que, si no, Valencia después de mi marcha, allá ha conseguido títulos, ha conseguido todo. Es que hay gente que dice y sostiene todavía, para que veas, ¿eh? Yo aquí traigo, yo estoy charlando contigo, pero en realidad represento a mucha gente que ha hecho muchas preguntas para ti. Hay gente que tiene la teoría de que si te quedas hubiera ganado títulos igual porque ese equipo iba en la dirección ascendente, de un lado. Es una buena teoría, lo que no sé si tú piensas también que quizá eso se podría haber dado o no. Bueno, pero también ahora comparándolo con matrimonios. Pues tú tienes matrimonios que se quieren mucho, pero no sabes por qué en un momento determinado pues no pueden tener hijos, no sé qué. Pero luego se separan, cada uno se casa con otra persona y luego ya tienen varios hijos, ¿no? Entonces yo creo que el matrimonio entre Valencia y mío, pues, ha funcionado muy bien, ha habido mucha pasión, mucho amor. Pero en un momento determinado uno pues tiene que decir, bueno, pues, quiero mucho y siempre estarás en mi corazón, pero yo tengo que buscar otra cosa, ¿no? Y eso explicándolo bien, pues, otra parte no se tiene que enfadar, ¿no? El problema es esto, de que tú dices, pues, en una asociación de peñas no me marcho y luego te marchas y la gente lo entiende como una traición. Bueno, pues muy bien, mira, tiene toda la razón. De hecho, antes que en ese sentido sí que te equivocaste, ¿no? Me equivoqué, me equivoqué. Pero, ¿qué puedes decir? Pues yo estaba ahí piado, ¿no? Como diciendo, madre mía, si digo ahora, pues, faltaban cuatro meses de competición, ¿qué digo? Sí, sí, sí. Entonces dije, pues, bueno, como lo diría, yo creo, el 99% de futbolistas dirían lo mismo, ¿no? Pues no me marcho, igual como los clubes, pues, no, no, no lo vendemos y tal, y luego lo venden. Es que es normal. Si te digo que mucha gente que oye este programa, si tú pidieras, entre comillas, yo sinceramente pienso que todo el mundo, el que hace las decisiones, la toma de decisiones, todos tenemos que ser consecuentes con las decisiones tomadas. En este caso concreto creo que fueron simplemente las formas. Si te digo que mucha gente, pasados los años, ¿eh? Si tú pidieras disculpas, ¿sería capaz de perdonar? ¿Tú me ves? No, primero, para pedir disculpas tienes que tener la culpabilidad. Yo no tengo la culpabilidad porque yo era... No hablo de lo que hiciste. Yo era dueño de mis decisiones. Claro, no hablo del hecho, hablo de las formas. Sí, yo, como te he dicho antes, la única equivocación mía era esta. Las peñas, ahí dije, pues, y lo dije para no provocar un conflicto, ¿no? Sí. Para no sufrir tanto yo como la gente, ¿no? Luego, mala suerte o una traición de que una persona filtra mi contrato y eso ya, ahí no puedo hacer nada. Sí. Lo tiene el mejor periodista en aquel momento, que le escuchaba toda la humanidad. Y lo saca, evidentemente, como una bomba y ahí, pues, empieza todo el lío que hemos vivido, ¿no? Pero yo tomé una decisión y, además, yo le explicaba a Paco en mi casa. Lo que pasa es que, claro, eso ya son cosas privadas entre un presidente y un jugador. Ahora os puedo contar. Paco venía cada día en mi casa, ¿no? Después de que... Saliera todo, ¿no? Saliera todo y tal. Venía y decía, ¿se puede romper esto? Y yo le decía, él pensaba que es cuestión de dinero, ¿no? Entonces, mira, te pagan, ya he visto cuánto te pagan. Yo te pago doble, ¿sabes? Y yo digo, pero, presidente, con todo mi respeto, aquí no se trata de dinero. Porque si yo hubiera querido dinero, pues, yo me quedo aquí. Mira, él me sacaba el bolígrafo y me decía, pues, apuntar lo que quieres ganar. Yo decía, pues, mira, no, es que no se trata de pasta. Se trata de mi ambición de crecer, de no sé qué, de ganar títulos. Y de tu palabra también. Y aquí vamos a ganar títulos. Pues, yo te prometo, voy a fichar a todos los jugadores que tú quieras. Digo, no, presidente. Y así es. Hasta que un día dijo, me mandó a tomar por saco. Como ya sabes cómo es. Sí, sí. Me dijo de todo. Y luego, pues, dijo, una vez, dijo, pues, yo a mi ato y se quería dar toda Valencia, pues, el que no quiere y no sé qué. Y a ti, a la gente empezó. No, de hecho, cuando vas a pagar la cláusula, dice, no, no, que primero nos debe unas cosas de como las primas, uno no sé los derechos de imagen. No, si eso fue un lío. Pero bueno, yo le tiendo también a él, pues, me enfadé con él, encefada conmigo, pero ahora no hablamos, no nos vemos, pero siempre cuando nos encontramos, nos saludamos. Él actuó muy bien como presidente. Yo haría lo mismo en su lugar. Pero, al final, me marché y eso. Y luego, una cosa curiosa, el centenario de Valencia, cuando estuve ahí invitado, y muchas gracias, de verdad, y tal, vine encantado, nos dejó el autobús muy lejos de y tal, tuvimos que caminar prácticamente todos. Yo pensaba, como diciendo, bueno, pues, ahora ya la gente, pues, empezó. El tiempo, Pecha. Mira, nada. Ningún problema. Todo lo contrario. Sí, sí, sí. Todo lo contrario. Todos los jugadores decían, madre mía, tal, bien. No, pero, pero... La gente te quiere todavía. Y eso sí, y eso sí. Ahora sí, es que esos años posteriores, cada vez que volvías, esto era una traca. O sea, Valencia y Mestalla, lo que has comentado anteriormente, el primero que creo que es el 97, en el mes de abril, me parece que vuelves. Ese es el día famoso del furgón, que dices que tenían que escoltarte. La bronca que el día fue impresionante, pero que el campo temblaba de los pitos. No, pero ahí, yo creo que un poco los medios de comunicación, también, ahí se monta una, porque nosotros salimos aquí, de aquí, a Valencia, y al jefe de seguridad nuestro, de Madrid, le llega la información de que hay más de 20.000 personas en el aeropuerto, esperando al equipo, ¿no? Sí, sí. Entonces, porque Miatovic, por primer partido después de todo lo que hizo, no sé qué, no sé cuánto, y claro, ahí no sabían qué hacer. Si yo salir con todos los jugadores, dice, pues a lo mejor alguien rompe alguna valla, yo qué sé. Entonces dicen, bueno, no, a Miatovic le sacamos de pie de avión en una furgoneta de guardia civil y directamente a Saler. Y yo, te lo juro, yo pensaba, yo me sentía como un terrorista, digo, pero ¿será posible de que puede pasar una cosa así? Yo quería salir con los jugadores. Sí, claro, con tus compañeros. Pero claro, la seguridad, no, porque tal, si pasa algo, no sé qué, soluciones. Bueno, toda la plantilla en autobús ahí y tal, y tú, furgoneta, Saler, me llevaron directamente en la habitación, ¿sabes? Yo ya digo, madre mía, esto tampoco es para tanto, ¿no? Y luego ya día siguiente, cuando aparecemos en el campo, yo entré en el vestuario duchado, pero de saliva, duchado. Era una cosa, era una cosa, ¿sabes? Cuando, claro, había, ahora lo abren un poquito más, no sé qué, pero entonces ya gente está muy cerca. Y cuando salí, empezaron, y en un momento cuando entras en el vestuario allí, y te das cuenta y dices, uf. Digo, madre, me duché y todo, ¿sabes? Tirando la ropa. Tremendo, tremendo, tremendo. Pues es verdad que los años del Madrid, pues al final consigues tu objetivo, ¿no? Con el tema de la Liga, el año 97, luego al año siguiente con la Champions y aquel gol, seguimos diciendo que no era fuera de juego, ¿no? No. No era fuera de juego. Porque el rechace, aparte de todo, el rechace viene por parte de un jugador de la Liga, si se rompen los pies. Claro, claro, por eso digo que eso sí lo han hecho en mil entrevistas. Y luego en la Fiorentina también volviste a Mestalla, que eso fue… Volví. Buah. Impresionante. En el partido de la primera vuelta, creo que es la segunda fase de grupos de ese año. Va a llegar Miljatovic. Miljatovic, penalti. Miljatovic consiguió esforzar el penalti ante Villa, jugada de habilidad, pero también de picardía por parte de Miljatovic. Sí, una pena, una pelota ahí perdida, tal vez por culpa del estado de terreno de juego, que ha hecho que la pelota haya salido muy rápida. Y Miljatovic ha buscado muy bien ahí llevarse la pelota y luego el contacto con Villa, la ruta estaba muy cerca. Y penalti. Dos hombres que han estado también frente a frente, ¿no? En el Real Madrid, en algún entrenamiento se habrán encontrado. Preparado para lanzar el penalti, Miljatovic canizuare, bajo los palos. Vamos a punto de tener al final el gol de Lázaro al final. Sí, muy poquito la faltaba, ha aguantado muy bien el lanzamiento y la verdad es que Miljatovic lo ha ajustado muchísimo al palo. Metes el gol de penalti, es que es lo que te faltaba. Ganáis 1-0 en Florencia, metes el gol de penalti y aquí te esperaban con el cuchillo y claro, aquello iba a ser. Y en Valencia nos anulan un gol que era legal. Yo me acuerdo muy bien. Yo no me acuerdo. Sí, 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 me acuerdo. Un gol y Valencia aquel año juega la final de Champions. Efectivamente. Batistuta, creo que es además una de las acciones ya prácticamente del final y en la siguiente jugada marca el segundo, el Valencia. Esos regresos, tengo por aquí otra portada que supongo que la verías también, son las dos cosas que quería sacarte. La portada de Superdeporte al día siguiente. A ver, digamos que no fue demasiado elegante, ¿vale? Pero la gente la recuerda por su componente histórico. Yo creo que estas cosas ya no se pueden hacer, ¿no? Un cántico de Petya, la la la, Petya, jódete. Que claro, insisto, el amor y el odio. Estas cosas en 2022 ya no pasan. Bueno, ahora ya las cosas se han cambiado mucho. Pero mira, yo te digo, todo eso yo lo entiendo perfectamente bien. Como aficionado, como tal. Además, yo estaba acostumbrado de este tipo de cosas por parte de San Estrella Roja. Cuando juegas un derbi, Partizan Estrella Roja, ahí pues los de Estrella Roja, pues no te dicen solo en el campo, sino en la calle una semana previa. Te encuentran en el restaurante y empiezan a decirte, hijo de no sé qué hizo. Es una cosa normal. Lo único que a mí me ha tocado la fibra, me ha tocado tal, eran las cosas relacionadas con mi hijo, que están enfermos. ¿Qué culpa tenía él? Diciendo, bueno, a mí me podéis hacer lo que queráis, ¿no? Pero bueno, la gente muchas veces, pues es normal, lo entiendo. Yo cuando veo fútbol el día de hoy, pues estoy aquí solo y cuando me enfada un jugador y tal, pues... Te dices de todo. Yo le digo de todo. Es una cosa normal, ¿no? Si eso lo dices tú también. Sí, y los tres años de Italia que acaban un poco con tu trayectoria, curiosamente, otra vez en Valencia, ahí entiendo que el componente familiar primó, más allá de la parte económica y demás, en segunda división ese año con el Levante, pero sí que es curioso porque no muchos jugadores extranjeros han jugado en los dos equipos de la ciudad de Valencia. Bueno, en aquel año, pues sucede todo lo que ha sucedido con Fiorentina, entonces ya todos quedamos libres y yo tenía unas opciones de ir a unos países árabes, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, tantos años sin Andrea, pues tenía ganas de volver y aparece la oportunidad de Levante y yo ahí vuelvo, pero ya vuelvo como prácticamente un exfutbolista, ¿no? Vuelvo con ganas de ayudar, pero por otro lado también ya mi ambición, digamos, se ha ido abajo porque yo ahí solo quería estar con mi hijo, ¿no? Y con mi mujer y con dos hijas que han nacido en Florencia, pues la más pequeña nació en Valencia, es valenciana. Sí. Más adelante. Y por eso, ¿sabes? Y ahí pues estar con él, pues por primera vez paso tiempo con él, pues ya ahí quería ayudar. Es la parte más familiar, ¿no? Es una cosa más, tu motivación era familiar. Pero yo creo que para Levante ha sido importante también, aunque aquel año estábamos cerca de subir. Pero no se consiguió el ascenso al final. No se consiguió, pero para Levante ha sido importante porque ahí Levante demuestra de que quiere hacer un equipo que un día, pues… Lo hizo al año siguiente. Y lo hicieron al año siguiente. Sí, señor. Siempre están colocados en suelo y siempre saben volver lo que tienen que ver. Hola, hola, hola. Hola, hola. La primera capoca del Montenegro y Senada Dins. Ahí es importante, Peña, Villato y Salsat. Bien, Robert, que el control era fundamental. El control es fundamental. I ell sap, i ell sap. Ha sabut controlar, ha sabut salvar l'entrada del central i ha trebat la pilota per davant, ha llegit per l'esquena. El descontrol ha sigut total de la central debut al control que ha fet Villato y después ya va a crear el porter, ha sigut fàcil. Ahí tenim posició correcta, el control, Robert. Ahí el tenim. En el control ja se desfà del contrari. Sensacional, sensacional la jugada de Villato. Y se pot arribar a una legada, com a arribar del demà de marcar un gol. Ellos, pues, querían, pues, ¿por qué no te quedas un año más? Y yo decía, mira, es que no puedo, es que ya no me, quiero dejar de jugar al fútbol porque no puedo más, quiero aprovechar estos años. Porque yo sabía más o menos desde el nacimiento de mi hijo de que él no va a tener vida larga, ¿no? Y cada crisis, cada crisis de mi hijo en el hospital, cada situación, cada operación, era como, era como, a ver si sobrevive, ¿no? Entonces ya no me, no me rentaba, digamos, ahora, pues, jugar el fútbol y reentrenar otra vez, no sé qué. Y digo, bueno, lo paras y les deseas toda la suerte y mira, se subieron el año. Sí, más allá de la formación, que entiendo que sí, esos tres años entre el 2003 y el 2006, cuando entras en el Madrid con Ramón Calderón, entiendo que fueron formarte y estar en Valencia con tu familia, ¿no? Sí, yo estaba en Valencia, me quedé a vivir en Valencia, porque en Valencia se vive fenomenalmente bien, pues, nunca tuve ningún problema, pues, ya muchos amigos, no sé qué. Estar con mi hijo, fantástico, y luego, pues, cuando se presenta la oportunidad de 2006 de entrar en la candidatura de Ramón, pues, ahí otra vez me entra este gusanillo, pues, conocer el fútbol de otra perspectiva. Porque si estás, cuando eres jugador ya prácticamente no te enteras de nada cómo es el fútbol, como deporte, ¿no? Tienes tus entrenamientos, te estás protegido, no te falta nada y tal, pero el fútbol es muchísimo más complejo, ¿no? Y yo tenía ganas de conocer esta otra faceta del fútbol, ¿no? Sí. Y lo conocí, tres años de director general en Madrid, cambiando una generación, ganando títulos, pues, es una experiencia preciosa. No, y algunos fichajes como Marcelo, por ejemplo, que ahí lo tienes hace cuatro días con una Champions más, levantándola como capitán y lo trajiste tú. Tuve que cambiar una generación, pues, los galácticos que llevaban tres años sin ganar nada, limitió Florentino, entró otro presidente, ¿sabes? Yo soy el único director deportivo que lo ficha un candidato de presidente y no un presidente, ¿no? Pues, ya me he chupado toda la campaña, pues, es un trabajo bárbaro, ¿no? Pero, bueno, cuando tienes ambición y cuando tienes seguridad y las ideas claras, sobre todo en el fútbol, la duda provoca mucha inseguridad, ¿no? Y las ideas claras y por lo menos tomar decisiones ya tienes un porcentaje alto de hacer cosas bien, ¿no? Igual como un delantero, ¿no? Si estás dentro de área, si tienes dudas, si no tienes todo claro qué vas a hacer, normalmente fallas, ¿no? Sí. Cuando lo tienes claro, controlo, hago esto y tal, pues, puedes marcar. Y cuando dejas en 2009 el Madrid, me interesa también la faceta, tú con los medios de comunicación, no sé, la relación creo que siempre ha sido bastante cordial, pero es que has estado más encima en esa faceta, pues, como comentarista, como analista en los últimos 10-12 años. ¿Te gusta? ¿Te gusta la posibilidad de sentarte como ahora con un micro delante, hablar de fútbol, analizar? Sí, sí, me gusta. Mira, estoy disfrutando ahora hablando contigo y cuando alguien está tan bien preparado como tú, pues, apetece hablar, ¿no? Pues, normalmente no me gusta mucho ser filósofo de fútbol y ahora, pues, aprovechar mi experiencia de convencer a todos los demás de que yo sea algo más que los demás de fútbol, ¿no? Bueno, fútbol, todos sabemos mucho y prácticamente nada. Y, bueno, pues, hay algunos que pueden tener una lectura diferente y muy bien, pero fútbol es un deporte todavía muy incierto, ¿no? Pues, ¿cómo explicas, por ejemplo, la temporada de Real Madrid de este año, en cuanto a la Champions? Inexplicable. ¿Cómo? Pues, ya no se puede explicar, ¿no? ¿Cómo ahora? Pues, en todas las eliminatorias de Paris Saint-Germain, de Chelsea, de Manchester City, incluyendo el Liverpool en la final, Madrid, futbolísticamente hablando, como partido, como partido de fútbol, ha sido inferior. Es verdad. Y, de repente, pues, algunas veces bastan 10 minutos, algunas veces 3 minutos, algunas veces 1 minuto, y el equipo, pues, gana un partido. Y ahora, dices, haces un análisis del partido y dices, madre mía, eso no tiene nada que ver. No, 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 los números no han servido para prácticamente ningún partido del Madrid este año. Ninguno. Por eso te digo que, por eso fútbol es interesante, por eso de fútbol todos piensan que saben todo. De fútbol y de política. Son dos cosas. A mí me ha pasado muchas veces cogiendo un taxi. Eso pasa en Montenegro y en España. Y en Madrid, en todas partes. Sí, 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 sí. ¿Por qué has fichado este? ¿Por qué tal? No sé qué. Yo haría eso. Todo lo harían mejor que tú, ¿no? Es una cosa normal. Pero solo tú sabes cómo es difícil tomar las decisiones, ¿no? Y normalmente yo lo tenía claro como director deportivo. Yo siempre lo decía a mis colaboradores. Entonces, nosotros estamos aquí para hacer lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros y en 90% de decisiones que vamos a tomar, en primeros seis meses vamos a recibir críticas. Vamos. Porque la gente no lo entiende. Luego con el tiempo entenderán. Y no te van a dar ningún premio por eso, porque forma parte de tu trabajo. Era tu trabajo. Exactamente. Pero como fallas, te lo van a repetir todos los días. Así que, si tomamos diez decisiones y acertamos en siete, estamos fenomenal. Porque no puedes no acertar en diez. Seríamos genios. Y genialidad no existe. Todos tenemos nuestros fallos y todos tenemos nuestras lagunas. ¿Es dónde te vamos a ver en tu siguiente paso? Quiero decir, ahora estás en ese mundo del scouting, de la intermediación, del fútbol también, de viajar mucho. Pero, ¿dónde está el siguiente paso profesional de Pellamia, Toby? Yo siempre estaré vinculado de uno u otro modo en el fútbol. Porque me apasiona, porque me gusta. Y entre un partido malo de segunda división y una película buena, pues yo quiero ver el partido malo. Es así. Qué buena frase esa, ¿eh? Es así. Es que luego hay tiempo para ver alguna película, pero sí. Hay que ver el fútbol, hay que… porque me apasiona, porque he disfrutado, porque he sido privilegiado. Los futbolistas son privilegiados en todos los sentidos. Y muchas veces no nos damos cuenta mientras estamos en activo, ¿no? Porque te molesta que la gente se acerca, te molestan porque son pesados y te piden una foto y no sé qué, no sé cuánto. Pero luego en realidad ganas muchísimo dinero, levantas el teléfono y llamas a cualquiera y pues para ti siempre hay una solución. No me flipan la gente que conocéis, la gente interesante que se conoce en el mundo del fútbol. Y luego tienes que ser… cada uno es diferente. Pues si tú tienes esta amplitud de conocimientos y sabes tratar a la gente bien y tal, pues ya puedes esperar que después del fútbol la gente siga queréndote. Y a lo mejor en otras facetas de tu vida, pues puedes triunfar, ¿no? Sí. Por eso ya todos los futbolistas jóvenes y que apuntan de tener una buena carrera, pues siempre digo eso, que sois privilegiados. No existe mejor trabajo del mundo que ser futbolista profesional. Y si tienes suerte de tocar un nivel importante, es que eso es. Y ahora no lo sabes, pero en 10, 15 años cuando dejas ya lo sabrás, ¿no? Y insisto en eso, ¿no? Para que valoran su trabajo, profesionalidad, que se guiden, que el fútbol es muy exigente, tienes que cuidarte, tienes que alimentarte bien. Todos son cosas que son importantes y no cuesta nada, no cuesta nada, ¿no? La idea mía, que el fútbol sea todavía más horas de trabajo. En horas de trabajo me refiero de pasar más tiempo en las ciudades deportivas. Cada equipo tiene unas ciudades deportivas, unas instalaciones impresionantes. Entonces, no es normal que tú vengas, entrenas, te duchas y te vas. Y te vas. Hay que vivir el fútbol más que solo entrenarlo. Nadie te va a exigir ahí para que veas vídeos, no sé qué, pero para que tengas la tranquilidad. Y si hay alguna comida donde tienes que estar, pues le dices a estos amigos, pues bueno, lo pasamos para otro día. Porque, ¿sabes? Pasaron 6, 7, incluso 8 horas en la ciudad deportiva, ¿no? Cada uno tiene su habitación, pues descansar un poco, comer bien. No juntos, ahora todos juntos. Tú comes a las 2, yo como a las 2 y media. Pero estar ahí, ¿no? Como en tu territorio. Pues eso son cosas que pienso. Si un día vuelves que yo creo que en algún momento... Pero bueno, saldrá algo. Yo creo que siempre sale algo. Bueno, pues yo después de marcharme de Madrid, pues he tenido muchísimas ofertas. Lo que pasa es que el Madrid consume muchísimo. Tres años de director general de Real Madrid son 10 años en un club normal, ¿no? Sí, sí. Y eso consume mucha energía y es un esfuerzo tremendo. Pero es bonito, pues ya puedo presumir de conocer el fútbol en todas las facetas, ¿no? Como futbolista y como directivo y sé perfectamente bien cómo es este mundo, ¿no? No es tan bonito como mucha gente piensa. Evidentemente. Hay muchas cosas ahí que suceden y no se pueden contar, pero sigue siendo el deporte más popular donde los protagonistas y son futbolistas privilegiados en todos los sentidos. Y muchas veces no se dan cuenta. El repaso histórico termina en ese 2019 en el que me ha sorprendido mucho tu frase de en el momento en que te llamaron que no lo dudaste en ningún momento en ir a Mestalla para ese centenario. Yo, fíjate, no tenía dudas por Tim. Tenía dudas del recibimiento, por lo que has comentado anteriormente. ¿Cómo fue volver a entrar en Mestalla y que esta vez no temblara al campo pitándote, sino todo lo contrario? Quiero decir, hubo un recibimiento... Es que fue muy bonito aquello. Fueron muy bonitos aquellos días. Bueno, cuando me llamaron yo también tenía esta duda. Decían, bueno, pues voy porque han pasado mucho tiempo y Valencia forma parte de mi vida y además es una parte muy importante. Pero siempre dices, bueno, voy ahí ahora y con esta edad, ya qué sé, vas ahí, empiezan ya otra vez a insultarte y tal. Digo, pues vale la pena, ¿no? Pero luego pensándolo un poco digo, bueno, eso siempre ha sido una parte pequeña de la gente. Sí, no es toda la gente. Tú no puedes valorar comportamiento de una afición por una parte. Tú hablas de todos los aficionados, ¿no? Y yo sé que la gente de Valencia me quiere, no se olvida de la cosa. Están enfadados, pero no se olvida de mi trayectoria y de todo lo que hicimos juntos. Entonces, me voy asumiendo este pequeño riesgo de que algo puede pasar, pero tampoco soy así de tener miedo. Yo normalmente no tengo miedo. Y cuando nos dejó el autobús así lejos del campo, donde tuvimos que ir entre la gente… Sí, de la entrada del palco, sí. No, no, más allá. Más allá, más allá. Digo, bueno, pues agacho la cabeza un poquito y tal. Y bueno, si empiezan a insultarte, pues no, no pasa nada, aguantas, no pasa nada, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿eh? La gente está, no sé qué, fotos, no sé qué. Luego en el campo todo perfecto, con la gente, con los compañeros, con tal. No, no, lo pensé muy bien. ¿Te emocionó volver a entrar al vestuario y pisarlo y entrar y salir por el túnel? Sí, sí, sí. Muchísimo. Bueno, te llegan, te vuelven muchos recuerdos. No, luego encontrando a mis compañeros, excompañeros. Por la noche hay una foto tuya en la cena que te vi exultante. O sea, muy feliz, muy, muy feliz. No, estuve muy feliz. Muy feliz, estuve, estuve. Sobre todo me imagino reencontrarte con mucha gente, ¿no? Sí, luego, pues eso, siempre salían las anécdotas, pues están hablando ahí. ¿Qué mesa te tocó en la cena? Pues estaba con Giner, estaba con Arroyo, estaba con, bueno, con varios de ellos. El príncipe de Alcorcón, Chato Arroyo. Y bien, hablando de cosas que nos pasaba, Giner siempre muy bromista, hablaba de todo. Sí, de hecho me han preguntado, y es una de las últimas ya, si puedes contar, por favor, el día aquel que Giner casi te mata de un susto. Si ya sé, te ha pasado un poco el susto aquel. Fue en una habitación, ¿no? Sí, fue ahí en el parador, donde concentrábamos. Yo apenas hablaba, ¿no? Pues eso ha sido un principio. Nada más llegar, nada más llegar. Sí, en una concentración, ante un partido, no sé, de alguien, contra alguien. Yo era compañero de habitación con Quique Sánchez Flores, y después de cena me quedé ahí con Lubo, pues tomar algo con Pener, no sé qué. Quique ya estaba en la habitación, y yo entro, y pues, pues, yo hablaba, pero mal. Entonces, Quique estaba en la habitación, y yo entro, no sé qué, y él le dice, pues, dame, no sé qué, algo de armario. Pero yo ahí no entiendo, digo, ¿qué dice armario? Dame algo, no sé qué, no sé qué, yo entiendo que tengo que sacar un almohado, algo, no sé qué. Y abro la puerta de armario, así relajado, abro la puerta, y sale una persona, yo no sabía quién, una persona con una máscara fea, no sé qué, una cosa horrible, con una manta encima y tal, y guau, como, asusto, y claro, yo ahí, ya, ya, casi me desmayo, un susto tremendo. Te quedaste blanco, ¿no? Me quedo blanco, me apoyo en la pared, caigo abajo, caigo como decido madre, y él encima digo, madre, mira, me va a matar a alguien ahora. Y claro, Quique empieza a sonreír, y tal, y luego aparece Giner, quizá, un susto. Yo, mira, pocas veces en mi vida alguien me asustó, como, yo creo que la única vez que me asusté así, ha sido aquel año, aquel día, impresionante. Digo, estás, yo digo, luego, como no sabes hablar, no sabes decir. No, no pasa nada. Respirando. Luego ya viste que se lo hacían a más gente, ¿no? Ah, no, no, él siempre, él siempre, él siempre. Cuando sacaban todas las sillas, los jardines. Él era dedicado en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Petya, por acabar, ¿cómo ves lo de ahora? Quiero decir, desde la distancia del Valencia, ¿cómo ves todo lo que está pasando? Yo, me consta que en el mundo del fútbol conoces mucha gente, sabes Jorge Méndez, Peter Lin, sabes un poco cuál es la situación, pero a nivel aficionado tenemos, en general todos, muchas dudas, muchas dudas. Bueno, primero, en esos últimos años el Valencia, pues, ha sufrido, ha sufrido en todos los sentidos. Ya veo que la gente no está contenta, pero también la gente tiene que entender que fútbol cambia, que fútbol evoluciona. Desconozco la situación concreta en Valencia para poder decirte algo más, ¿no? O decir qué haría yo o encontrar una solución. No, no conozco, veo y leo igual como vosotros. Y es una pena, es una pena de que un club como el Valencia, pues, está en la situación que está, ¿no? Primero la gente no está contenta, pero también hay que entender, que la gente tiene que entender que Peter Lin, en este caso, pues, en un momento determinado apostó por Valencia y gastó mucho dinero y, de un modo, solucionó problemas económicos. Porque entiendo que Valencia ha tenido muchos problemas económicos en aquel año. Pero cuando estabas tú todavía las tenía. Es algo endémico de Valencia. Pero fútbol evoluciona, fútbol cambia. Y luego la gente tiene que entender que hay generaciones y generaciones de futbolistas que alguna generación es capaz de convertirte en campeón y otra a lo mejor no tiene esta capacidad. Y la gente no puede exigir tener recuerdos de alguien cuando a lo mejor actual plantilla no da para más. O da para un poquito más, ¿no? Y eso es fútbol. Igual como el Real Madrid. Ahora, mira, el Real Madrid estuvo 32 años sin Champions. Correcto. Luego ya llegaron las finales y en esos últimos ocho años ganaron cinco. Seguramente, después de esta generación, llegarán momentos o años donde otra vez vas a esperar mucho tiempo para un Champions. Pero siempre tienes que apoyar el equipo. Siempre tienes que apoyar el club. Porque Valencia supera a cualquier personaje, cualquier futbolista. Porque Valencia es Valencia, es escudo, ¿no? ¿Qué soluciones hay? No lo sé. Ahora, pues, la gente... Ya solo veo que la gente no está contenta. Y hace pocos días atrás también ha habido como una protesta... Una manifestación fuera de Mestalla hace unas semanas. Hay que ver. La gente no entró al campo y se quedó fuera. Sí. Prefirió quedarse fuera a protestar por la situación. Así que Valencia merece, por todo lo que ha hecho como el club, merece estar muy mejor posicionado en la clasificación y tener mejor imagen. ¿Cómo se encuentran las soluciones? No lo sé. Tendría que saber mucha más información, tener mucha más información para decir. Pero también creo que hay soluciones. Siempre hay soluciones. Hay que buscarlas. Hay soluciones, seguro. Pero es un proceso. La gente, el fútbol, generalmente, tiene mucha paciencia. Sí. Y todos quieren todo ya y en este momento, ¿no? Y para que el Valencia consiga ser otra vez un club muy competitivo, ganando títulos, es un proceso de tiempo. Algunas veces son un año, dos años, tres años, depende, ¿no? Pero es un proceso y la gente tiene que entenderlo. ¿Quién va a estar? No lo sé. Si seguirá Peter Lima o vendrá algún otro y no sé qué. Eso ya es otra cosa. Pero soluciones seguramente existen. Hay que buscarlas. Tres rápidas de oyentes que te han puesto por aquí. Las puedes contestar de forma telegráfica. Muchas de ellas son agradecimientos y comentarios, ¿eh? Dice por aquí Edu Bordonao. Con el paso del tiempo, una vez he perdido el odio, sigues siendo el mejor jugador que he visto con la camiseta del Valencia y yo soy posterior a Mario Gempes. Comentario de este oyente. Y dice, mi pregunta es si la campaña, insultos y recepciones que tuviste hicieron que recuerdes Valencia como algo negativo o si no te trae buenos recuerdos o si has olvidado todo y piensas en el positivo. Yo soy la persona que entiende la vida, porque en la vida me ha pasado de todo. Entiendo enfados y sé perdonar. En sentido de que entiendo perfectamente bien la postura de toda la gente de Valencia en el año 96. Lo entiendo perfectamente bien. Y ahora, desde la distancia y después de tanto tiempo, si yo fuera aficionado de un club y un jugador que quiero tanto y es muy ídolo y se marcha en la manera que me marché yo, pues yo estaría muy enfadado. Muy enfadado. Hubiera reaccionado igual. Totalmente, fíjate. ¿Qué más? Si te gusta el fútbol, si eres pasionado, por favor. Así que mira, para mí Valencia de verdad siempre va a ser un club y una ciudad parte de mi corazón. Ahí nacieron dos hijos míos, Andrea, que ya no está con nosotros, y Lola, que es valenciana. Ahí tengo muchos amigos y Valencia ha sido un club donde yo me formé como futbolista, como persona, como todo. Sin Valencia seguramente yo nunca me hubiera ido al Real Madrid y seguramente nunca hubiera triunfado tanto en el fútbol. Pero Valencia ha sido un club muy importante en mi trayectoria futbolística. Julián Escrich, ¿quiénes fueron tus mejores socios en las diferentes temporadas del Valencia? Con los que mejor te entendías, con los que mejor llevabas. Yo creo que con todos, con muchos, ¿no? Yo con muchos lo que pasa es que el que más calidad futbolística tenía calidad en cuanto a entendernos y pasarnos la pelota, asistencias, Fernando Gómez. Con Fernando. Con Fernando porque él me hizo muchísimas asistencias de gol, yo también a él, ¿no? Porque él sabía todo, sabía marcar goles, pasar la pelota. Tenía mucha calidad, Fernando tenía muchísima calidad. Era el 10, el típico día del fútbol, fútbol 90, que sabía todo, ¿no? Y a lo mejor en los primeros seis meses me veía como competencia, porque claro, él era como mejor jugador, el capitán, o siquiera, y viene un desconocido Miatovic y de repente ya le quita un poco de protagonismo, pero luego ya nos entendíamos muy bien en el terreno de juego y luego fuimos muy amigos. Sí, señor. Y dice, comenta también este oyente, sinceramente, por mucho que doliera, las malas formas, los cánticos sobre su hijo todavía me dan vergüenza como aficionado. Pues mira, ahí lo tienes, lo que hemos dicho antes. Comenta por aquí, esta es muy buena, aquí era el amo del equipo, el líder del equipo, ¿prefiere ser cabeza de león en un equipo como el Valencia o cola de ratón a lo mejor en un equipo mucho más grande? Es una buena pregunta, sobre todo para los jugadores ahora. Sí, pues depende de tu ambición. Si tú eres la cabeza de león en un equipo y se te presenta la oportunidad de jugar otro equipo, pues evidentemente tú solo te vas si ahí quieres conseguir ser la cabeza de león. Correcto. Pues nada, en mi caso, en mi caso me fui de Valencia con la ambición de ganar títulos y lo hice, lo hice, lo hice y además en una competición que para el Real Madrid era una cosa tabú. 32 años sin ganar la Champions para un Real Madrid es algo que poca gente entiende. Entonces, ¿por qué yo en la final de Amsterdam marco el gol y ganamos? ¿Por qué? Porque me marché de Valencia como cabeza de león y aterricé en Madrid también como cabeza de león y demás haciendo historia. Así que en mi caso es un poco... Pero prefiero siempre ser líder y si te tienes que marchar en un equipo un poquito más grande o depende, pues tienes que intentar ser líder porque nadie quiere perder este estatus. Preguntaba aquí, que se y es, si lo de Pecha, que es Predrag el nombre, ¿es diminutivo como Paco y Francisco o es cariñoso familiar? Sí, como Paco y Francisco. Paco y Francisco, en mi caso. Pecha es diminutivo de Predrag. Mucho más sencillo para los españoles también, hay que decirlo. Porque si no nos hubiéramos vuelto locos, con dos R ahí en medio, Predrag nos cuesta. Bueno, hay palabras en mi idioma. El idioma es difícil porque hay palabras incluso que no tienen vocales. Y claro, pronunciarlo para vosotros es complicado, para nosotros no. Por eso nosotros cuando nos encontramos con un idioma más fácil, pues ya lo podemos aprender rápido. Y por eso, pero Pecha es diminutivo de Predrag. Dice si eres consciente de que después de Mario Alberto Kempes has sido el mejor delantero que mucha gente ha visto en el Valencia. Sí, sí, de eso sí. Eso debe molar, ¿no? Consciente. Tu ídolo. Además, mi ídolo, y cuando lo conocí, hay una anécdota, anécdota, no una anécdota, sino un comportamiento mío. Cuando Mario Kempes viene de entrenador, como segundo entrenador, con Héctor. Héctor Núñez. Sí. Y, guau, eso para ti sería... Bueno, tú no puedes... Yo estaba perdido. Temporada 93-94. Exacto. Él viene y yo le veo, veo a mi ídolo. Y digo, madre mía, ¿qué hago? Sí. Claro, ahí me bloqueo, ¿no? Y él empieza a darnos manos a todos. Yo ahí como mejor jugador, no sé qué, más promesa, bla, bla, bla. Y él ahí, pues, se acerca, me da la mano y yo le doy la mano, yo serio, ¿sabes? Y tal. Y él, pues, continúa y tal. Luego, entrenamientos, yo me ponía muy serio, pues, mirándole así, pues, yo mirándole de admirarle. Sí, sí, sí. Y él pensaba que yo a lo mejor estoy un poco enfadado con él, no sé qué. Y un día, un día, después de un entrenamiento, se acerca y dice, bueno, pues, yo tengo sensación de que, bueno, pues, no te gusto. Que no te caigo bien, ¿no? Y yo ahí me suelto y digo, mira, Mario, es que tú no, es que me caes bien, es que tú eres mi ídolo. Y ahora, como si fuera un niño de 12 años, yo te miro y me asusta mirarte, ¿no? Y desde entonces, hasta el día de hoy, tenía muy buena relación. ¡Guau, qué grande es eso, eh! Así que Mario, Mario era un fenómeno, sigue siendo un fenómeno, pero... Sí, después de Mario Kempes, eso me ha dicho mucha gente del Valencia, ¿no? Y después de mi marcha, diciendo, bueno, pues, después del Mario Kempes, ningún jugador, no, ahora mejor, peor, eso ya es irrelevante, ¿no? Ningún jugador ha transmitido tanta locura a los aficionados de Valencia como Mario Kempes y después tú. Dice por aquí Paz que te agradece la presencia en el Centenario, fuiste muy valiente de hacerlo y te lo transmito también. Y la última, o las últimas dos, la primera, ¿qué hubiera conseguido Yugoslavia si no hay conflicto bélico en la zona y podéis hacer una selección real, potente, si podríais haber conseguido cosas importantes? Eh, hablando futbolísticamente... Vosotros lo habréis comentado alguna vez. Sí, hablándolo futbolísticamente en cuanto a los futbolistas, cualidades futbolísticas, etc., pues, seguramente hubiéramos tenido un equipo con más talento que ninguno. Pero todos nosotros sabemos que para ganar un Mundial o ganar una Eurocopa, aparte de cualidad futbolística y todo eso, hay más cosas. Y un equipo hecho de grandes jugadores nunca es una garantía de que vas a ser competitivo, porque una cosa es talento y un equipo y otra cosa es saber competir. Si juntas estas dos cosas tienes una probabilidad tremenda, aunque en el mundo de fútbol en un minuto se deciden las finales, en 30 segundos se deciden muchas cosas. Así que hubiéramos tenido un gran equipo y seguramente hubiéramos tenido un papel importante en los torneos, pero como ganar el Mundial o la Eurocopa, pues, hay que tener también mucha suerte y saber competir sobre todo. Dice Javi Martínez, si tus compañeros te siguen tomando el pelo con las camisas que llevabas y el tema de la gomina, por aquello de ir muy arreglado. Bueno, por las camisas que llevaba, ya no se llevan desde hace mucho tiempo, porque la moda cambia y eso ya lo sabemos todos, pero yo, a mí me gusta seguir, tener la imagen, cuidar un poquito y tal, en cuanto a la gomina ya lo ves, ¿no? Pues el casco es siempre puesto, el casco es siempre puesto y yo soy la única persona en España que tiene permiso de conducir una moto sin el casco. ¿Qué te parece? Porque ya lo llevo puesto. Bueno, claro, si no se te pegaría, se te pegaría todo ahí. Ya te digo, muy Mario Conde, ¿no? En aquellos años también, el tema de los banqueros, gente hecha y repeinada. La última de todas, y yo creo que esta es muy buena para cerrar. ¿Qué significa hoy por hoy Valencia para ti? A nivel de ciudad y la tierra valenciana en general, que ya lo has comentado en alguna ocasión, pero yo creo que es una muy buena pregunta para cerrar esta charla. Bueno, Valencia primero como ciudad, es una ciudad preciosa que mucha gente quiere conocer, quiere vivir. En Valencia tengo muchísimos amigos, en Valencia han nacido dos hijos míos. Valencia prácticamente es mi ciudad, yo siempre la he tomado como una ciudad mía, ¿no? Y siempre en Valencia me encuentro muy cómodo, muy feliz, recibo una energía de verdad muy positiva, ¿no? Quitando mestalla. Sí, sí, claro. Quitando mestalla. Bueno, hasta Centenario. Hasta Centenario, claro. Centenario, pues también recibí ahí mucho como, mucho energía, mucho respeto sobre todo, ¿no? Ya han pasado años, todos hemos crecido, todos hemos cambiado, ¿no? Y estos aficionados que tenían entonces 20 años ahora tienen 50 y no sé cuántos, y etcétera, etcétera, ¿no? Así que muy bien, como ciudad, una de las ciudades más bonitas para vivir en el mundo entero. Y eso no lo digo solo yo, sino muchísima gente que ha conocido el Valencia, ¿no? Porque tiene todo. Y en cuanto al club, pues, como te he dicho antes, primer encuentro mío con el fútbol internacional, ¿eh? En un club, Valencia, que me ha dado todo. Yo también pienso que futbolísticamente Valencia sí que le he dado un toque de calidad diferente, ¿no? Y en un equipo, un club que me he formado como persona, me he formado porque, claro, aprendí el idioma, muchos amigos, pues el club me ha favorizado, el club me ha dado, y el primer contrato y renovación y todo. Y me ha dado la oportunidad de crecer como futbolista, de presentarme de la mejor manera posible, ¿no? Para que un día puedo cumplir mis sueños, ganar títulos, ¿no? Así que Valencia siempre, y por eso la situación actual y todo lo que vive ahora en Valencia como el club, pues, me da un poquito de pena, ¿no? Porque merece muchísimo más, y como club, y de la gente, de la oficina, no te quiero hablar porque yo creo que hay poca afición como el Valencia cuando el equipo va bien, pues, es una cosa tremenda, ¿no? Así que espero que Valencia, pues, saldrá de esta situación y otra vez volverá a ser un equipo muy competitivo. No te quiero ir más que veo todos los partidos de Valencia. Sí. Todos los partidos. Menos cuando coinciden con el partido de Madrid. Sí. Pero cuando... Veo todos los partidos. Todos. Veo todos los partidos, sí, 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 sí. Yo te tengo que decir, primero, evidentemente agradecerte que nos hayas abierto las puertas de tu casa para venir a charlar contigo y te hayas prestado a esta conversación. Te tengo que decir que este programa, entre otras cosas, cuando se creó hace cuatro años, en esta quinta temporada ya, uno de los objetivos era precisamente este tipo de conversaciones. El poder poner en contexto a personajes, a figuras que han pasado por la historia del club y, primero, descubrírselas para muchos. Porque te puedo asegurar que muchos jóvenes que no te vieron jugar, que nacieron en el 90 y mucho, o a finales de los 90, a principios de los 2000, han crecido contigo con el YouTube y los highlights y demás. Conocerte a nivel personal y, sobre todo, la gente que en aquella época sí que vivió alpecha futbolista, que sufrió con la salida tuya. Yo creo que ya el tiempo suficiente ha pasado para poder ir cerrando alguna que otra herida, por muy grande que sea, porque para muchos sigue siendo muy grande y cuando vayas siempre va a haber algo que te lograrás reprochar. Eso es indispensable, pero espero que la gente haya podido conocerte un poco mejor, porque, como bien has dicho antes, tampoco te prodigas demasiado en entrevistas, ¿no?, como estas. Primero, muchísimas gracias por la entrevista, por todo, porque ya veo que el programa ya sigue, eso quiere decir que es muy interesante y la gente, pues, le busca. Exactamente, como siempre, como todo en la vida, ¿no?, pues, la gente es el juez que te dice si sigues o tienes que parar. El día que ellos me digan, mira, deja de hacer entrevistas que ya no nos interesa. Así que he disfrutado mucho hablando contigo, pues, ya hemos tocado todos los temas y otra vez te lo repito, Valencia como club de fútbol y Valencia como ciudad, pues, forman parte de mi vida y así será hasta que me muera. Pues, Petya, ya sabes que Valencia va a ser siempre tu casa, siempre dejando un poco ese asterisco de la gente que no te perdone. Yo, sinceramente, pasado el tiempo y escuchándote, entiendo las circunstancias, todos nos hacemos mayores y yo creo que es momento de pasar página con eso. Totalmente de acuerdo. Espero que mucha gente lo haya podido hacer en esta charla. Gracias por abrir mi puerta a tu casa. Gracias a ti. Y nosotros cerramos esta edición de hoy, cerramos desde aquí, desde la casa de Petya Miyatovic y regresamos la semana que viene con un nuevo contenido. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima.